Vamos a factorizar el siguiente trinomio Igual que en los ejercicios que hemos estado viendo, tenemos que empezar por encontrar dos números que multiplicados nos den el último que está aquí Estas son las posibilidades, 99 por 1, 11 por 9 o 33 por 3 Lo siguiente que tenemos que hacer es restar cada pareja de números porque el 99 es negativo Si el 99 fuera positivo tendríamos que sumar cada pareja de números En este caso vamos a restar y nos vamos a quedar con la pareja de números que nos den menos 2 después de hacer la resta Así que queremos que en la resta nos quede un número negativo Para que en una resta nos quede un número negativo debemos restar al más chico el número más grande Es decir, 1 menos 99, 9 menos 11 o 3 menos 33 Al más chico le quitamos el más grande Entonces aquí nos podemos fijar que la segunda pareja, 9 menos 11, es la que nos da como resultado el menos 2 Que es el que debe darnos, el menos 2 que está aquí en medio Así que vamos a tomar este, 9 y menos 11 Lo siguiente que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada del término principal x cuarta y cuarta Y recordemos que una raíz cuadrada lo que hace es dividir los exponentes a la mitad Así que nos queda x cuadrada y y cuadrada porque la mitad de 4 es 2 Ahora vamos a escribir dos paréntesis y en cada paréntesis vamos a escribir este término x cuadrada y cuadrada de esta forma Y el segundo término que vamos a escribir en cada paréntesis es los números que acabamos de encontrar, el 9 y el menos 11 Como el 9 es positivo escribimos aquí más 9 y en el otro escribimos menos 11 de esta forma Y así queda factorizado Intenten ustedes factorizar este trinomio que se hace de manera muy similar y en el próximo video les muestro cómo se hace ¡Gracias! ¡Gracias!